Hola, te quiero contar de una aplicación buenísima, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y por IOS Así, vivir la mejor información pre y post partidos de la Copa América Noticias, videos, análisis, estadísticas, todo lo que está pasando y lo mejor que es el tiempo real También puedes ver los partidos de la Bundesliga HD Online gratis Aquí en la cancha con bombardeo, recomiendo 100% Descárgala, te dejo el link en la descripción Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de En la cancha con bombardeo Donde el día de hoy analizaré la victoria de Chile vs Bolivia Copa América Grupo A Donde está Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia Pasan 4 Y Chile quedó con 4 puntos Con esta victoria Pero dejó mucho que desear el segundo tiempo de Chile ¿Qué pasó con Chile el segundo tiempo? Aquí vamos a ver en la pizarra en la cancha con bombardeo Partiendo por Chile En el arco Bravo Un excelente arquero Atajó, estuvo Bolivia el segundo tiempo tuvo mayor la tendencia del balón que Chile Era más efectivo, era vertical Malos cambios del azarte Pero para eso está el arquero Que siempre nos salva Bravo Muy bien Una línea de guay Isla Que cuando pasó, y pasó muchas veces Hacía daño Dio un pase hacia atrás Bien Llegando a línea de fondo Llegando a línea de fondo Un partido rescatable de Isla que se ve muy bien físicamente Físicamente es exuberante Físicamente es exuberante A todos los jugadores Como los bolivianos Por un ejemplo Pero igual Por este lado estaba Fernández Que La línea de cuatro De Bolivia el segundo tiempo se transformó Querían empatar el partido Como fuera Y Chile Se me llala Pero vamos a ir analizando Isla Bien Medel Como juega Medel Bien Haciendo las coberturas Maripal Bien por arriba Mena Le gustó a Mena ¿Por qué? Porque Bejarano De Bolívar Anduvo bien Anduvo bien Entonces ¿Cuál fue el problema de Chile? Después viene Pulgar Que Pulgar En esa posición Cualquier jugador que juegue en esa posición Va a tener mucho el balón Ese que tiene que tener El mejor criterio No perderla nunca Bueno Cada vez lo está haciendo mejor Pulgar Tuvo un remate Que lo sacó Lampe también Ya Sí Pero también se metía Al final A defender Entre los dos centrales Maripal Y Medel Entonces No estoy tan perdido Que también sirve de central Ya Pulgar De la Fiorentina Rescatable Sí Arangui Se perdió el fútbol El segundo tiempo Y Arangui jugó todo el partido No tuvo el balón No tuvo el balón Charler Chile no podía Quitarle el balón A los bolivianos Vidal Ben Breneddon Ben Breneddon Vargas Menese Menese Vidal Muy bien Para Vargas Que se enfrenta con Quintero Le da el pase Y Ben Breneddon Define muy bien Con claridad Como define Un centro delantero Muy buena definición De Ben Breneddon Entonces Si es que hace un gol Ben Breneddon Que lo hizo muy bien Muy bien El día de hoy Que Meneses Tenía que haberse la dado Y era el 2 a 0 Y se le quedaba el partido Menese Tenía solo Una jugada A Ben Y lo dejó ahí Solo Pero el gusto Del entrenador Menese Pero igual fue Subjetivo por Pinares También Entonces Pinares Es menos incisivo Que Menese Yo ya aposté Tú que esperas Apuesta En Copa América Con mis socios De 1xbet 1xbet Es uno de los mejores Sítulos de apuestas Del mundo Completamente Legal Autorizado En Latinoamérica Así que ingresa Con mi código Profesional Bomba Y obtén un favoroso Bono de bienvenida De hasta un 130% Y realiza Tu apuesta ganadora Ya No es de mi gusto Meneses Pero Yo creo que Es más delantero Que Pinares Pinares más volante Entonces Retrasó al equipo Con Vidal Con Alarcón ¿Por qué? Porque Alarcón Es volante De contención eje Entonces Metió más atrás Al equipo Muy malos Los cambios De la salta Vargas Que se movió Muy bien El pie al gol A los 10 de Ben Bren Fue el que dio el pase El pase Antes de Vidal Que Está recuperando Su rendimiento Esa chispa Pum Como salió En el penal Contra Argentina Pum Anticipó Esa misma chispa Tuvo Contra Bolivia Con Quintero Pum Y Habilitó Apel Que definió Muy bien Preocupante La salida De Vidal Y que se vaya Molesto Se fue Molesto Muy molesto Bueno Ahí está El manejo Del camarín Lo que nos pudo hacer Rueda Manejar Este camarín Veamos si La Sante Lo puede manejar Porque si él dice Que es una decisión Técnica Bueno Él pensará Pero Lo hizo mal Hay que reconocerlo Desde que salió Vidal Y salió Ben Bredenton Bajo el rendimiento De Chile Porque necesita Altura ¿Para qué sacas A Ben Bredenton Si Te hizo un gol Déjalo adentro Estás sacando A los mejores La Sante No Eso es De ratón Sacar A los mejores Pues es defensa No Vidal Es desequilibrante Vendrá De todos los bien Ya Y por otro lado Lampe En el arco Un muro El tiempo Chile Fue superior Muy superior Chile La bajó Tor Un remate De Pulgar Un remate De Menece Un cabezazo De Ben Muy Buen partido De Lampe Que dijo Después del partido Que Merecían empatar Y si Merecían empatar Pero no empataron Es igual que cuando jugamos Contra ellos Y merecimos ganar Y nos ganamos Es lo mismo Ahí se gana con goles Ya Bejarano Bejarano Buen partido Segundo tiempo Muy buen partido Quintero Mal Jusino Mal 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 Central Pero un gran Alquero Fernández De Bolívar Que se encontraba Por el lado Con Isla Que Isla Subió harto Tuvo complicaciones Pero en segundo tiempo Parecían Alemanes Fernández Con Bejarano No sé qué les pasó A los bolivianos Que querían ganar Por primera vez Que los veo Los bolivianos Despertaron Siempre han ido Jugar fútbol Nomás Y siempre han sido Últimos Entonces ahora Están como con honor El segundo tiempo Querían empatar Querían empatar Y merecían empatar Pero No se pudo Aquí En el medio Justiniano Vaca Después Saavedra De Bolívar Y Arce Del August Ray Álvarez Del Wilsterman Y Churra Bueno El primer tiempo Salió a defender Farías Y por eso Fue el gol de Chile En la primera Que quisieron Intentar ir adelante Los pidieron mal parado Pero Ojo con Bolivia Viene haciendo un trabajo bueno Y eso Que tenía bajas Y Preocupante Lo que está haciendo Lazarte En La mitad De cancha De Chile Sacando a Vidal Porque se empiezan A mover las piezas Pero hay que dejarlas Claras Y creo que No fueron Aceptados Los cambios De Lazarte Y por eso Que terminamos Metidos Atrás Ratones Contra Bolivia Segundo tiempo Digamos las cosas Como son Bueno Ese ha sido El análisis El día de De Emper Bombalet Que se despide Con mucho afecto A todos los Suscriptores En la cancha Con Bombalet No A A Y A A A ¡Gracias! ¡Gracias!